¡Pon las manos arriba! ¡Saluda y grita viva! Verás que al despertar, tu día se llena de colores. Yo sé que hoy será un día feliz. Verás un cielo azul y un sol que brille en amarillo. No hay nada oscuro, nada gris. Rosa, verde, azul, colores, con gran luz es hora de que brillen más. ¡Vamos! Un arco iris, hasta el cielo hagamos ya. Lo que vale es intentar. ¡Oh, oh, oh! Un arco iris, con colores que brillen más. Si lo hacemos juntos, lo lograrás. Un arco iris, juntos, juntos, un arco iris. Juntos, juntos, un arco iris. Acción, solo hay que empezar. Y hay idea de apotear. ¿Qué haces? ¡Ey, está molinado! ¡Mostrito, estamos tratando de ensayar! Ustedes ensayen todo lo que quieran, pero yo también quiero participar. ¿Tú actuarás? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer posible que su aburrido show sea entretenido. ¡Ey! También conozco canciones tristes. ¿Es en serio? Para que lo sepas, la música expresa diferentes emociones. Escucha y aprende. Cuando sientes que tu corazón De tristeza pronto se llenó Cuando triste estás El sol se apaga Los recuerdos en tu mente están Pero en el pasado quedarán No están aquí Te sientes sola Resiste Fuerza Aunque ya no sepas dónde ir Recuerda Recuerda Sola no estás La vida es una canción Sigue a tu corazón La lluvia caerá Y se llevará Tristeza y dolor La vida es una canción Canta su son Canta su son Pronto verás Que el tiempo traerá Muchos días de sol Es que No sé cómo solucionarlo ¿Pueden ayudarme? Por supuesto que sí Yo puedo repararlo con mis herramientas O puedes dejarlo en manos de una experta como yo Listo ¿Cómo nuevo? ¿Cómo nuevo? Presumida Si alguien hoy te trata mal Te sientes sola y no es casual Busca a alguien para hablar Confía en alguien Dile a ese bravucón Basta ya se terminó Protégete y aléjate Te sentirás mejor El poder está en ti Cuando tomes el control Volverás a sonreír Si te sientes insegura Si te sientes insegura Frente a una persona ruda Conversar es la gran solución Además de defenderte Tienes que hablar de frente Lo correcto siempre va a triunfar Defiéndete ya Basta bravucón Tendrías que pedir perdón Basta bravucón ¡Ya! ¿Tienes algo de música? ¡Ah! De este modo, van a ser iguales. Así todas mis galletas serán diferentes. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy junto a mí te quiero ver! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quiero saludarte hoy! ¡Que vengas a donde yo voy! Ya mi amiga eres tú ¡Oh, oh, 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 oh! Pues vayas donde vayas tú, mucho amor habrá Canciones y amistad, cariño de verdad Un sitio muy bonito, lleno de felicidad ¡Oh, oh, 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 oh! Amigas para siempre, sí Y mi amistad cada día te daré A tu lado yo estaré ¡Hey, hey, hey, hey! De ti jamás te alejaré Porque un amigo es una estrella sin igual Que tu vida hará brillar mientras te cuida Amistad feliz con amigos de verdad Amistad feliz con amigos de verdad Ven a volar Ven a reír o a saltar Jugar al solo a surfear ¡Oh, oh, 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 oh! Me quiero divertir Una rica cena compartir Amigos somos hasta el fin ¡Oh, oh, 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 oh! Pues vayas donde vayas tú, mucho amor habrá Canciones y amistad, cariño de verdad Un sitio muy bonito, lleno de felicidad ¡Oh, oh, 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 oh! Amigos para siempre, sí Y mi amistad cada día te daré A tu lado yo estaré ¡Hey, hey, hey! De ti jamás me alejaré Porque un amigo es una estrella sin igual Que tu vida hará brillar mientras te cuida Amistad feliz con amigos de verdad Amistad feliz con amigos de verdad Amistad veces más magna Amistad feliz con amigos de verdad Amistad feliz con amigos de verdad Amistad feliz todos los días Amistad feliz con amigos de verdad